La Universidad Nacional de San Martín en los últimos días ha sido involucrada en noticias negativas por el tema de los exámenes de admisión, la anterior convocatoria anulada por plagios descubiertos en tres estudiantes. El profesor Juan de Dios mostró su malestar debido a que existe gente que hace de la corrupción, se presenta en todos lados. Nosotros como parte de, como un ciudadano más que vivimos aquí en Tarapoto, la verdad es que es bastante escandaloso y es una vergüenza. La corrupción cada día se está haciendo más escandaloso y que en realidad molesta indigna sinceramente, que no tiene límite sinceramente esta situación, esta situación que está pasando en la universidad. Porque acá, digamos, los muchachos salen a la secundaria, de repente no con lo suficiente desconocimiento para competir a un examen de admisión, es por ello que las academias siempre van a existir. En el caso de la universidad, ¿esta academia debería de desaparecer? Bueno, si es cuestión de no de tomarle, digamos, de repente con pinza para ver si es posible que desaparezca la academia, pre, ¿no? Por su parte, el señor Juan Bautista Gerardo Aguilar lamentó que existan jóvenes que hoy en día buscan lo más fácil. Refirió que en estas cosas también tienen mucho que ver los padres de familia quienes proporcionan dinero a sus hijos. Para mí es una sorpresa, señores. Yo también tengo una hija que supuestamente hoy día comenzaba las clases, Eva en el quinto ciclo. Pero dos veces seguidos casi medio raro, señor, raro. ¿Qué cree que sería pasando dentro de la universidad? Yo pienso que debe estar ocurriendo algo negro. Y usted ya más o menos se imagina que me... No es, no es pues que dos veces, amigo, medio raro, raro. ¿Usted cree que estarían involucrados personas al entorno de la misma universidad, de la CTU? Supuestamente, sí. Supuestamente, amigo. Así es, no hay otra cosa más. ¿Usted como padre de familia, de repente, estaría de acuerdo que se desaparezca la CTU? Para evitar quizás este tipo de suplicaciones, problema. Sí, podría ser, porque es un gran negociado ahí que se hace. ¿Es un negociado? Es un negociado, sí. El que tiene plata ya, pues usted sabe ya cómo es ya. El que tiene plata, dice, puede viajar el que no, nos quedamos ahí. Pero yo gracias a Dios he tenido una hija que estuvo con la beca 18, su mamá le hizo perder, le hizo postular a la nacional y ingresar. Otro ciudadano tarapotino señaló que para que sucedan estos hechos, detrás están las mismas autoridades que se ven involucrados en los hechos de corrupción. Te puedo decir si están involucrados ellos. Bueno, de una parte también creo que sí, porque ellos dan el motivo también para que ellos, como te digo, que copien, pues. Finalmente, ¿está de acuerdo de repente con la que se haga desaparecer a la CTU de la universidad? Bueno, creo que, bueno, de una parte sí, también porque ellos son los que meten presión a los alumnos. Para que, bueno, hagan ese tipo de eco, ¿no? Sí, claro. Gracias. 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 Gracias.